Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Walmart con la tendencia a Navidad roja y nuevas ideas para decoración, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido con estas agarraderas rojas de Santa Claus en $30 pesos Y en color rojo están estas otras manoplas o guantes para agarrarlo caliente con los perritos, que ya habíamos visto en alguna ocasión estos perritos de Navidad, creo que vimos el mandil Y bueno, también está combinando su camino de mesa precioso, muy bonito, en color rojo, en un precio de $219 pesos Y por acá abajo tenemos estos manteles rojos navideños en $79 pesos, que bueno, esta tendencia siempre va a ser muy clásica y bueno, no hay pierde, ahí siempre encontrarás muchas formas de combinar y cosas nuevas Este es otro mantel que está en $419 pesos en rojo, no tiene como muchas figuritas, pero sí está muy bonito, es rojo y ahí lo que le puedes combinar son unos manteles como por ejemplo estos que son de $39 Que viene el carrito con su pinito, entonces bueno, a lo mejor ves rojo nada más tu mantel y con unos bonitos manteles o sobre platos ya la hiciste O estos de acá abajo con las nochebuenas en $39 pesos Y si también vas a poner tu Navidad negro con rojo, bueno pues esos manteles en $79 le quedarían muy bien Y bueno, con el mantel rojo que vimos y este camino de mesa en $219 se vería muy bonito porque es un reino dorado hermoso con lentejuela Veanlo nada más, precioso Estas luces LED están en $49 pesos por si quieres iluminar, hay unas casitas que ahorita les enseño, les quedan muy bien para hacer, en lugar de ver las verdaderas, una velita que alumbre hermoso En $379 está este hermoso centro de mesa rojo, vean nada más que hermosas nochebuenas rojas Y si a ti te gusta decorar tus ventanas, tus puertas de cristal, bueno pues aquí puedes encontrar estas calcomanías de gel que se pegan y se despegan muy navideños Y acá tenemos estos muñecos enormes porque son de cuerpo grande pero las piernas son largas y entonces se ven muy bonitos, a lo mejor los puedes poner en un mueble grande Y le van a colgar así sus pies muy divertidos Este Santa Claus que también veanlo está muy bonito, muy detallado O bueno también puede ser abajo del árbol o no sé en algún sillón o incluso regalárselo a alguien así amante de la navidad, bueno seguro lo va a adorar Y también están estos osos preciosos con estos cuernos rojos, vean nada más, está muy bonito Algo muy diferente que casi no vemos, también le puede quedar a la navidad de bosque ahora que lo pienso Pero bueno, muchísima variedad de muñequitos acá en Walmart Y vean, si tú no tienes nacimiento o solamente quieres hacer algo muy chiquito están estos nacimientos en $139 pesos Incluso puedes comprar una canastita o un platón grande y ahí vas a poner algunas plantitas Y se verá muy bonito que siempre tienes presente el nacimiento aunque no tengas un gran espacio o tiempo de ponerlo Y bueno, si ya tienes el nacimiento acá también hay muchas figuritas que pueden complementar tu nacimiento en $69 pesos A veces también lo que pasa es que se nos rompe un rey mago, se nos rompe algún personaje Entonces bueno, a lo mejor acá lo puedes sustituir Y bueno, para tu nacimiento o para tu villita también están estas casitas A mí me encantó esta de dulce, está súper bonita Entonces puedes llevarte tus casitas también para tu villita o para tu nacimiento También tienen una gran cantidad de variedad en cuanto a calendarios de Adviento Por ejemplo, este que es de muñequito de nieve También tienen el pingüinito Ya viene acá con tus números, ya nada más para que pongas aquí su dulcecito Y te vayas acordando cuántos días faltan para la Navidad Y en $89 pesos hay una hermosura de muñequitos Vean estos que son de gallita de jengibre Este que es un chef Hay muchísima variedad A mí me encantaron estos, vean nada más Unos cupcakes súper sonriente Me encantaron sus piecitos, sus manitas Vean la dona, ay Dios, hasta se antoja comer esta dona muy navideña con su gorrito Si tú vas a poner tu tendencia también de rojo y dulces Bueno, acá puedes encontrar muchos muñequitos de dulce que se van a ver bonitos Incluso puede ser tendencia roja con toquecitos de dulces También acá hay muchos muñequitos para que tú decores Que los pongas ahí en tu arbolito A veces también, aparte de que sea de bosque Puede ser Navidad roja de animalitos Entonces puedes aquí poner también tus zorritos Tus búhos y se va a ver bonito Y bueno, aprovechar porque muchas veces también hay niños Hay personas que nos encantan algún muñeco Y dices, no me llevo este muñeco aunque tenga de Navidad Por ejemplo, los venaditos Me encantan los venados Me llevo mi venado para todo el año Vean nada más, este perro salchicha me enamoró Está súper bonito para todos los que tengan perritos Esto está súper divertido Y vean, acá también encontramos estos ositos muy bonitos Hay en café, hay en gris Encontré este duende que me encantó Casi no veo duendes así de chiquitos Vean su ropa, es así de cuadritos con rojo y negro Y combinan perfecto con este reno ¿Qué tal? Si tu Navidad es roja con negro Bueno, también puedes adicionar estos muñequitos Con los manteles que vimos hace rato Y guau, vean nada más, precioso este perrito Otro como el que vimos al chichita Y este muñequito de neve que me encantó su sombrito Bueno, la verdad es que si escarbas, escarbas Salen más y más muñequitos Entonces, si a ti te encantan los muñequitos Date una vuelta por acá Vean, acá están los dos hermanos Me encantaron Pero bueno, miren pingüinos No, es que es un gran sustento que hay de muñecos Acá en Walmart Entonces, acá también está el típico Santa Claus Muchísimo Si tú quieres poner muñequitos en tu árbol Vente para acá para Walmart Y en 249 están estos perritos Que son más grandes Y están disfrazados Vean qué tal Este es un duende Es como un tipo labrador Y este está disfrazadito de pingüino Están muy bonitos y muy tiernos Igual con su telita roja con negro Y te puedes llevar todos tus muñequitos que combinen Y bueno, por acá tenemos estos aguacates Que bien están súper tiernos Con su sombrito en $89 pesos Diferentes modelos También está este con su bufanda Que se han puesto muchísimo de moda ¿Qué tal? Muy lindos ¿Qué tal? Y para que no se nos meta el frío, está este cubre polvo en 499 pesos, padrísimo acá con el santa y sus amigos. Y en 199 tenemos estas botas hermosas, este está de reno con su suetercito verde y su bufanda, y también tenemos esta del pingüinito, todas son de color rojo entonces bueno te van a combinar padrísimo si tu navidad es roja o verde. Y nuestro típico y hermoso santa claus. Y estas esferas tan padrísimas, a mí me encantaron las de gnomos, que bueno tengo muchísimas ganas de poner de gnomos. Estas casitas blanco con rojo se ven muy lindas y vean acá qué hermosos zapatitos, me dan mucha ternura, incluso si uno acaba de tener un bebé o no, se ven muy lindas. Estas barbas están tan grandes que tienen ahí sus coletitas. Y estos sombreritos se ven también muy bonitos, muy navideños. Y bueno, vean qué complemento tan precioso, estos cojines de gnomos están muy lindos. Y si tu perrito se está portando bien, pues le tienes que llevar estas lindas botas de perrito, con todo y cascabel, vean. O si tienes gatitos, pues aquí también hay de gatitos, vean además, está súper sonriente con su cascabel y dice, meow, seguro quiere un pescadito. Y vean, estos focos gigantes, 259 pesos cada uno, así como que cayó una gotita mágica y se hicieron grandotes para alumbrar tu jardín o la entrada de tu casa. ¡Padrísimos! Y por acá tenemos estos proyectores de luz, estos son de pingüinos, de arbolitos de navidad y por acá abajo tenemos de el nacimiento y los reyes magos. Están padrísimos para ponerlos en el jardín o en la entrada de tu casa. Estas casitas de cerámica están en 649 pesos y se ven muy bonitos cuando le pones, por ejemplo, una luz LED adentro, pues parece que está alguien ahí adentro de la casita y lo puedes poner en tu villita o en tu nacimiento y se va a ver muy bonito. Este esferite está padrísima porque tiene luz, y se le mueve la brillantina cuando la enciendes. No es musical, pero definitivamente se ve muy bonita decorando algún espacio. Y la locomotora también saca humo, entonces está padrísimo porque a todos los niños como les encanta que suene y que saque humo. Y bueno, acá es un ejemplo de cómo van a estar tus vías del tren y cómo va a girar tu trenecito. La verdad es que sí está muy completo, no es excesivamente caro. Y bueno, si tienes ganas de un tren, este puede ser una buena opción que te vaya a durar algo de tiempo. Acá hay otro tren que está más chiquito, vean casi como la mitad de mis dedos. Igual, tiene sus tres vagones. La verdad es que yo he escuchado que estos luego se caen o se giran porque están muy chiquitos y flaquitos, entonces pues no resisten mucho. Pero bueno, cuéntenme si alguien de ustedes ya lo tienen, si me lo recomiendan o no. Dice que va para adelante, para atrás, que tienes que enganchar las vías. Por acá está atrás alguna de las formas en la que tú puedes enganchar a tu tren. Y está en un precio, eso sí, muy económico, de $389 pesos. Que si tienes ganas de un trencito, bueno, esto seguramente por el precio vale la pena. Y así es como puedes acomodar tus vías, en círculo o en óvalo. Y para todos los que les encantan las vías iluminadas, vean estas hermosuras, este molino, está súper lindo. O qué tal estas casitas. Iluminadas, con este carrusel precioso, con un carrusel de renos aparte. O sea, está súper navideño, Santa Claus saludando y el trenecito girando a través de la casita. Preciosos, la verdad es que sí están muy buenas. Esta cascada está hermosa, en algún video lo puse, pero no me fijé que le podrías prender a luz. Y acá se los quiero enseñar completísimo. Vean además qué hermoso está este. Los niños jugando en la nieve y abajo patinando. Esas figuritas de porción no están preciosas, blanco con rojo, en $139 pesos. Estamos por terminar este recorrido, espero lo hayan disfrutado como yo. Comentenme qué parte les gustó más. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les recuerde cuando subo un video, compartan con sus amigos y denle like. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!